Bienvenidos a La Habana en Cuba, soy Juan Carlos López y durante la próxima hora vamos a estar repasando en esta edición especial de Choque de Opiniones, lo ocurrido durante la última semana en este país, las primeras reuniones de normalización diplomática entre Cuba y Estados Unidos. Pero vamos a comenzar esta primera media hora con una de las figuras más influyentes en la Cuba de hoy. Se trata de Eusebio Leal, el historiador de La Habana. Son días históricos desde el anuncio del 17 de diciembre. ¿Qué tan significativo es lo que está ocurriendo, esta normalización de relaciones con Estados Unidos y cómo puede eso impactar el trabajo que usted hace como historiador? Bueno, esa voluntad de normalización que está expresada por ambos presidentes al mismo tiempo es el fruto de una negociación larga y yo creo que en este sentido fecunda. Ahora comienza otra etapa. Las negociaciones toman una nueva dimensión, en la cual no se pueden borrar en 10 días, ni en 10 semanas, ni en 10 meses, las cuestiones que han durado décadas. Pero no cabe la menor duda que tiene una gran importancia, una enorme importancia, y en nuestro trabajo patrimonial nunca hemos dejado de tener una relación con las instituciones patrimoniales de los Estados Unidos. En 1898, la corona española se va de las Américas, Puerto Rico, Filipinas, Cuba. En el caso de Cuba se habla de independencia, pero no es hasta 1902 que se funda... En 1902 se funda la República como resultado de una convención constituyente en la cual el ocupante militar de los Estados Unidos, general Leonard Wood, presenta a los constituyentes una alternativa que los divide. Cuba lo sería, sí, pero tendría que tener relaciones particulares con Estados Unidos. Estas relaciones se basaban en que no podría tener otras, con otras naciones, que perjudicasen el interés, de intereses norteamericanos. Les pide además que exista un tratado de reciprocidad y buena vecindad que suponía una presencia privilegiada del capital norteamericano que como resultado de la devastación de la guerra había quedado casi propietario, ya lo era, pero ahora más, de las tierras empobrecidas y de los capitales arruinados en una lucha que duró casi 30 años. Y lo más terrible y lo más oneroso fue la enmienda presentada por el senador Oliver Platt, que en el momento en que ambas cámaras se proclaman que Cuba es y de derecho debe ser un país soberano e independiente, se omite a la segunda parte, reconoce al ejército libertador y al gobierno de la república en armas que lucha por la independencia. De tal manera la declaración de ambas cámaras quedó como un manifiesto ambiguo que abrió la posibilidad de una intervención rápida y segundo, de una victoria sobre las armas españolas. Muchos cubanos creyeron en que Estados Unidos cumplía entonces un papel humanitario y te sitúo por ejemplo la figura de doña Clara Barton, que tanto se preocupó por el estado de indefensión y pobreza que tenía Cuba. Pero la Cuba intervenida y la república proclamada fue de una pobreza tan grave y tan terrible en el orden político, en su voluntad de intervenir, acuérdate además que existía una cláusula, podrían intervenir en Cuba sin consultar al Congreso ni al presidente, en caso de peligrar por un movimiento interno o por alguna inestabilidad política, lo que ellos habían asegurado como una república a partir del compromiso ante el mundo de que Cuba debía hacerlo. Como historiador, es imposible hablar de Cuba y de la historia de este país sin hablar de José Martí, usted lo ha hecho referencia a él, está en Nueva York, en el Parque Central, y usted está trabajando en un proyecto sobre esa estatua. Sí, Martí es la clave de nuestra historia, de una inteligencia poco usual, murió a los 42 años y desarrolló una labor intensa partiendo casi del anonimato hasta convertirse en la ciudad de Nueva York, en el centro de la pasión cubana por volver a su tierra y por constituir una nación sobre un país bajo el sueño de una patria. Martí, como sabes, en combate, y una gran escultora norteamericana, Helen Hustington, realizó un bellísimo monumento que Cuba regaló al pueblo de los Estados Unidos, tal y como está inscrito en la base del monumento. Es el único en el mundo donde aparece José Martí a caballo, pero es el único del mundo que yo conozca donde un héroe aparece en el acto de morir. Y es que ya captó el instante en que ese caballo, captó el instante en que esa bestia se detiene ante el fuego y se desprende de la mano del hombre que va vestido de civil, como él fue aquel día al combate, en la certeza, como él escribió, de que mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré. El propósito de la oficina del historiador a lo largo de los años ha sido obtener la autorización que la tenemos de la familia y de la fundación que lleva el nombre de la escultora para que se pueda copiar esa escultura y traerla a Cuba. Lo que una vez regalamos debe volver ahora como una reproducción pagada centavo a centavo por los cubanos, por los norteamericanos amigos de Cuba, que se funda en los Estados Unidos y que llegue. No vendrá como el caballo de Troya, sino regresará como lo que significa. Hablemos de otro monumento, el monumento al Main. ¿Qué va a pasar con el Águila? El Main es el monumento a una tragedia. La voladura al parecer accidental, como ha escrito y demostrado el almirante Richkover en un brillante trabajo de diploma, que fue instrumentado y utilizado, acusando a España, lo cual no fue verdad, de haber dado fuego, haber volado el 15 de febrero de 1898 al crucero acorazado, con una pérdida horrenda de vidas de jóvenes norteamericanos que venían a bordo de la nave y que había llegado en medio del peligro de una Habana que estaba subvertida ya por un Estado revolucionario a punto de concluir la guerra de Cuba. Se hizo un monumento que representa a las víctimas del Main. Y en medio de la invasión de Playa Girón, que fue, como sabes, auspiciada y dirigida a partir de un proyecto aceptado por el presidente Eisenhower y luego apadrinada como algo que ya estaba hecho por el presidente Kennedy y que se perdió en un combate fiero en un lugar que nosotros llamamos Playa Girón y allá conocen con el nombre de Bahía de Cochino. Una multitud encolarizada llegó al lugar del monumento y tiró el águila. Sin embargo, se respetó el monumento, pero se quitó el águila. El águila cayó en pedazos. Y un poco después yo fui al lugar donde estaba el águila rota y me llevé las piezas. Pero manos fieles a los Estados Unidos se habían llevado a la cabeza. Un día, visitando la sesión de intereses, por la invitación especial que me hizo, estaba yo en un tema de visado, el jefe de la sesión me dijo, usted quiere ver la cabeza, yo se la voy a mostrar. Me llevó al comedor o a un pantry interior donde aparece la enorme cabeza del águila decapitada. Era como la revolución francesa, era como el recuerdo de un acontecimiento. Y Wayne Smith me había dicho eso. El día que se reúnan los pedazos y haya paz. Una vez me preguntaron y dije, en ocasión de la visita amistosa del presidente de los Estados Unidos, porque el águila es parte del escudo de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿para qué ese momento llegué? Tiene que haberse logrado los derechos fundamentales del pueblo cubano. Tiene que terminar la infame ley de ajuste cubano que ha lanzado al mar a miles de personas que por razones económicas o las que sean, huían de Cuba y que no lograban el amparo de un visado. Tendrá que terminar la ley que llamamos nosotros bloqueo y allá se llama embargo y que se ha utilizado además como fórmula de presión internacional al sistema bancario, como fue la multa al banco, al Paribas, una multa descomunal de 10 mil millones por haber estado Cuba. Tendrá que haber salido esa espina que ofende a cada familia, a cada niño cubano, de que Cuba está en la lista infame de los países que propician el terrorismo. Cuando el 11 de septiembre Cuba abrió el cielo de Cuba a las naves norteamericanas en peligro. Y nunca hemos participado en una acción de terror dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, en la Florida camina después de haber declarado públicamente y hecho impreso en un libro que voló un avión de cubana un criminal internacional como Luis Posada Carrilé y nunca fue sometido por ese crimen a la ley norteamericana. Entonces yo creo que hay muchas cosas que discutir pero que al final de ellas la luz se abrirá porque te decía no puede haber una perpetua enemistad entre dos naciones donde desde Henry Riff hasta Lucius Walker muchos defendieron apasionadamente la causa de Cuba. y eso yo creo que merece respeto y sé que en el honorable Senado de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes en la intelectualidad norteamericana en el periodismo norteamericano hay muchísimas personas que han deseado que eso termine que termine la hostilidad a la política encubierta y que finalmente ambos pueblos puedan darse la mano sobre una base de igualdad. Es lo que creo. Ese día, no sé si yo lo veré quizás en una ceremonia solemne aparezca nuevamente una inscripción muy bella que diga del pueblo de Cuba al pueblo de los Estados Unidos. ¿Viene con este proceso también la reunificación de la familia cubana la separación que lleva también huellas profundas a ambos lados? Lo más importante es la familia cubana y hay muchas personas de distintos niveles y estamentos sociales desde muy altos hasta más sencillos que lo que quieren es venir a su pueblo en tocar la tierra de Cuba poder enviar porque pagan sus impuestos y pagan las contribuciones en Estados Unidos poder enviar a sus familiares lo que quieran no lo que le impone una determinada ley que es como un acto de misericordia quieren venir a ver la tumba de sus muertos a sentarse en su familia sin rencor de ellos y de nosotros excepto aquellos que tengan las manos manchadas con sangre cubana nosotros no la tenemos manchada con sangre norteamericana podemos decir eso no la tenemos manchada nos presentamos ante la historia con las manos llenas y yo si abrazo a los que vienen de afuera como persona cristiana creo además en la importancia y el valor no ya del perdón sino del no olvido se olvidan los agravios y se perdona lo que podamos perdonar lo que nunca podemos olvidar es lo que ha tentado contra la vida de un país lo que ha herido lo que ha dañado lo que ha golpeado el que ha incendiado el que ha matado por eso un clamor de justicia trató de luchar por los cinco cubanos que estaban en Estados Unidos porque ellos no fueron allí para espiar las bases norteamericanas ni fueron allí para buscar el daño de Estados Unidos el presidente Clinton sabía porque Gabriel García Márquez que está muerto me lo dijo llevó el mensaje de Cuba alertando en muchas ocasiones de hechos delictivos que se cometerían en Estados Unidos después del 11 de septiembre contra la seguridad nacional de los Estados Unidos sin embargo los nuestros fueron encarcelados perpetuamente hasta que finalmente después de una negociación han salido vamos a la pausa cuando regresemos más de lo que ocurrió durante esta semana en Cuba una semana en la que Estados Unidos y la isla reiniciaron los diálogos para restablecer relaciones diplomáticas no se vayan sigan con choque de opiniones volvemos en instantes yo creo que los cubanos tienen al fin que encontrarse con sí mismos y encontrarse como te decía antes nos encontramos de pie no venimos como menesterosos con las manos abiertas a pedir porque hemos vivido y porque hemos sobrevivido y porque hemos llegado a este punto sin ellos yo bien si vienen bien me parece bien yo pienso como te decía en una ocasión que todavía los viejos hablan de cosas que tenían un nombre casi comercial de los Estados Unidos porque había una relación tan intensa entre ambos países que eso era así hoy el mundo cambió y hace falta estar intercomunicado hace falta el correo te podrás imaginar el correo que pueda llegar el correo con los sellos de Estados Unidos que la gente pueda recibir las cartas de su familia tú te imaginas yo tengo hijos míos en Estados Unidos mi madre murió a los 100 años sin embargo desgraciadamente sus últimos años estaba vigente aquella ley o aquella disposición del presidente Bush por la cual las familiaridades determinaban la probabilidad de venir y después en un determinado tiempo había que esperar X años mi hija nunca pudo venir a ver a su abuela porque se le pedía esa infame disposición pero además los padrinos que en nuestra cultura hispana son tan importantes no podían venir ni tampoco los tíos de tal manera que se hizo una disposición arbitraria contra la familia cubana todo eso tenía que acabarse yo volví a ver a mi hija mucho tiempo después y me alegro nos dimos un abrazo y nos encontramos teníamos correspondencia teníamos noticias murieron además parte de mi familia en los Estados Unidos recuerdo cuando fui la primera vez y llegué a ver a aquellos ancianos en una calle en la séptima avenida de Nueva York la emoción de verlos después de tantos años qué sentimiento podía tener yo qué sentimiento podían tener ellos todo eso debía derrumbarse errores se cometieron dificultades grandes existieron el estadio del castillo sitiado obliga a los defensores del castillo a mirar con recelo todo lo que llega a la muralla pero si finalmente vienen realmente con una corona de paz bajaremos el puente elevadizo y saludemos a los recién llegados y le brindaremos de nuestra mesa como tú lo has recibido lo que nosotros tenemos hay cubanos que pueden no pensar igual toda unanimidad es sospechosa es sospechosa pero nadie podrá hablar de torturas ni de desapariciones ni de graves crímenes sistemáticos contra la humanidad nadie podrá hablar de eso desfilan por las calles y caminan hablan en la televisión desde espacios confortables algunos no algunos parecen más confundidos con la realidad o no se han integrado a ella pero otros no busquemos la inmensa mayoría de ese pueblo el pueblo austero sufrido que necesita muchas cosas lo cual indica también que dentro de Cuba se requieren y son importantes los cambios porque nada permanece estático en ese sentido la voluntad del general presidente y del país es hacer todos los cambios que ya Fidel en un momento extraordinario de su vida política definió hacer los cambios que sean necesarios pero habrá que oponerse para hacerlo a poderosas fuerzas internas y externas a los que no convienen a las circunstancias complejas de la realidad internacional pero al final de todo eso triunfaremos para terminar hay idea de lo que puede ocurrir de lo que viene una vez ya el 16 de enero comenzaron a implementarse cambios cambios concretos los estadounidenses van a poder venir a La Habana y utilizar sus tarjetas de crédito algo que podría parecer superficial pero que ese ingreso de fondos y esa disponibilidad de turistas va a tener un cambio acá hay una dinámica que va mucho más allá las regulaciones son de 60 páginas este proceso permite vaticinar lo que será Cuba en 10, 20, 30 años yo no creo que sea reversible lo que se ha hecho me parece muy bien que puedan venir con sus tarjetas de crédito mi niñez era otra mi niñez había un turista en La Habana estaba llena de casas de juego había un barrio de Lenocidio llegaban los buques de guerra y bajaban los marinos hay la escena terrible de un marino norteamericano orinándose sobre el estatus de José Martín y la explicación del embajador norteamericano está filmada y grabada en la cual ni sabe pronunciar el nombre del apóstol de Cuba pero eso cambió los norteamericanos que vienen ahora son familias que vienen con su vestuario característico son generosos buenos con las personas muchos no sabían con certeza ni el diferent ni el programa ni nada por el estilo pero el bloqueo persiste y Cuba no puede utilizar se ha hablado de las tarjetas de crédito pero hay que negociar porque Cuba no puede utilizar la moneda norteamericana no puede utilizar el dólar en sus transacciones internacionales las subsidiarias norteamericanas no pueden venderle a Cuba absolutamente nada si se vende tiene que haber créditos ¿quién los dará? créditos hasta ahora lo que se ha comprado allá a partir de una grieta en el bloqueo son alimentos hay que pagarlos al cash ningún país del mundo puede hacer eso y más un país como el nuestro que si hay muchas cosas que modificar yo no estoy en la negociación no puedo presidir no puedo predecir ni aún en mi bola de cristal que pasará pero por el resultado que he visto de año y medio de sigilo en una negociación que ha sido bordada por ambas partes yo creo que no tengo duda alguna y creo que el presidente Obama que será fieramente combatido por esto será será concluyente hay una broma que andan circulando y es un supuesto diálogo entre Fidel y el Che en los albores de la revolución en los cuales le preguntaba el Che al comandante broma y tú crees que algún día tendremos nuevamente relaciones con Estados Unidos y la broma